No, les estamos dando la bienvenida a otra etapa, una etapa con nuevos retos, con cambios, con decisiones que solamente ustedes sabrán tomar. Esperamos que las enseñanzas que han tenido aquí en esta escuela, de sus maestros, auxiliares, personal administrativo y de cada uno de nosotros que hemos tenido contacto con ustedes en algún momento, haya calado en ustedes para que puedan ser líderes, puedan ser mejores ciudadanas y en un futuro muy lejano, más dentro de la vida. Muy lejano, muy lejano. Y cuando llegue ese momento, ya con su familia consolidada, transmita esos conocimientos, esas vivencias a sus hijos, a sus hijas. Y claro, en ese momento ellas o ellos le dirán, ¡Ay, mamá, qué pesada! A ustedes. Y recordará lo que ustedes le decían a sus padres, lo que ustedes le decían a sus auxiliares, lo que ustedes le decían a sus tutores, lo que ustedes nos decían a nosotros. ¡Ay, profe! ¡Ay, auxiliar! ¡Ya, ya, ahorita! ¡Un ronito más! ¡Ya, me voy al baño y regreso rapidito! Y todo eso va a quedar grabado siempre en sus memorias, va a quedar grabado siempre en ustedes. Tengan aquí, en su escuela, en nosotros, un espacio, un lugar donde puedan regresar cuando guste. Ya sea para visitarnos, para conversar, para pedirnos un consejo, para contarnos los logros que hemos conseguido, para contarnos, de repente, alguna dificultad y ayudarles con que están mal. Entonces, quiero terminar estas palabras felicitándolas, porque ustedes son una promoción única, basada por una pandemia. No cualquiera tiene ese reto. reto difícil porque muchos de ustedes no tenían el contexto como para seguir estudiando en casa. Y aún así, lo hicieron. Aún así, se esforzaron. Aún así, están aquí y lo lograron. Entonces, me queda a ustedes decirles felicitaciones, bienvenidas a esta nueva etapa y bienvenidas siempre a esta, su casa. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Han sido las palabras que les comentó y pasamos al momento de la historia. Porque la historia va guardando hechos. Y los hechos tienen que ser observables, manipulables. Me refiero a los anuales, a los cuadros en los cuales ustedes están aquí, sus cañitas de adolescentes. Entonces, vamos a organizarlos de la siguiente manera. Van a dar tres pasos adelante las estudiantes de Quintoa. Avancen tres pasos hacia adelante. Y sus papitos. ¿Hay dos más tres pasos adelante? Quintoa. Los padres de familia que tienen los anuales ingresan por allí, por el lado del Diosco, para que hagan la entrega el señor director y el director en el centro con el tutor para que hagan la entrega a la derecha el tutor y a la izquierda el director. Contamos.